Cuando Iván Alonso llegó a la máquina dijo que la política para realizar fichajes cambiaría y esta se basaría en tener al equipo en un 90% listo a pesar de que aún se juegue el torneo en curso. Es indudable que en la máquina la lesión del Toro Gabriel Fernández cayó muy mal en el equipo ya que se ha adolecido de un finalizador de lo que se genera. El Toro, se dice, regresará hasta mediados de agosto a las canchas, así que este puesto aún quedará cefalo para el siguiente torneo, o quizá no, que delantero está en la mira de Cruz Azul. Desde Chile se habla que el futbolista uruguayo Juan Ignacio Ramírez, el Colo, está en la mira de la infraestructura cementera. El Colo cuenta con 28 años, juega en Eagle's All Boys, lleva 10 goles en 18 partidos jugados y tiene experiencia europea ya que jugó a dos años en el Saint-Etienne de Francia. Su carta tiene un valor de alrededor de 4.5 millones de dólares. Según los sitios especializados, para su fichaje hay otro problema, ya que se habla que Grupo Pachuca también está tras sus servicios y ahí vendría la disputa, ya que hay que recordar que Iván Alonso salió mal de la organización TUSA. La máquina se juega su pase a la lijilla directa este fin de semana cuando se enfrente en contra de Toluca en el Estadio Nemesio X. Un triunfo y combinación de resultados podría poner al equipo de Martín Anselmi como líder general. Una derrota lo llevaría a jugar el play-in. Gracias por ver el video.